Una serie de preguntas, por ejemplo ¿Vale la pena hacer este quilombo con una pileta? Por ejemplo, con esta extensión de territorio ¿Vale la pena hacer estos torres? ¿Vale la pena hacer esto? ¿O esto? Que quizás en pocos años parezca un chiste Esta es la sombra de un edificio que debe tener 50 pisos Yo ahora estoy en uno Que es esta sombra, que son 154 La verdad que no entiendo por qué los pajaritos andan tan altos Estoy en este edificio inmenso Nunca me acuerdo el nombre, Calil, no sé qué Esa es agua, esos son edificios, todos de 20, 25 pisos Y de este lado Lo que quería mostrar No sé por qué está ahora ahí Bueno, solo está ahí porque tiene que estar, perdón No sé si se va a ver Este es el famoso hotel Y más allá Todo eso que sobresale y que se mete en el agua Es la urbanización palmera No sé si se va a poder ver No, vamos a ver Y allá hay más edificios ¿Qué es? No sé qué decir la verdad Si algo sí tengo que decir que no se caiga de esto Pero va a ser un ruido Piso 194 Piso 194